A través de un comunicado, el empresario Gerardo Carrera informó a la ciudadanía oaxaqueña que cerró su restaurante ubicado en el Portal de las Flores, esto debido a que sus ventas son muy bajas, por el plantón que mantienen maestros de la Sección 22 en el Zócalo Capitalino, circunstancia que le hizo imposible mantener el espacio y pagar el sueldo de 17 trabajadores. Ante esta situación, los oaxaqueños opinaron que el plantón que mantienen los maestros afecta a todos los negocios, aunque estos no se ubiquen en el primer cuadro del Centro Histórico. Yo pienso que sí es por el plantón, por lo que está cerrado todo el comercio y por eso es que están quebrando muchos, a mí me consta porque yo también trabajo en una empresa igual y ha bajado mucho la venta pues también. Que cuando hay plantón y marchas y todo, ya no hay trabajo y que les prometieron que les iban a dar unos centavos y que no se los dieron. Entonces a todas las personas del centro se les afecta, vienen y colocan su negocio y al poco tiempo vemos que ya este negocio está cerrado, entonces yo digo que sí afecta. Pues en realidad no es nada más la economía del Centro Histórico y los negocios que están cerrando, posiblemente no sean ni los primeros ni son los únicos que están cerrando, porque en realidad la economía en el Estado está bastante complicada. Se siente en el bolsillo, se siente, para los que somos asalariados, por supuesto, se siente nada más en el bolsillo, se siente hasta durante los primeros días de haber cobrado tu quincena. Con imágenes de Alan Ramírez para MBM Televisión, informó Patricia Aguilar.